Desde cada uno de los servicios destinados a la atención materna e infantil, Cienfuegos proyectará estrategias de trabajo con el propósito de elevar la efectividad de la red asistencial en torno a este programa prioritario para el país. La consolidación de todos los procesos que el programa exige, ya sea en la medicina familiar, en el cumplimiento de los protocolos, en cada uno de los diferentes niveles, es decir, la atención primaria de salud con su medicina familiar, en las unidades asistenciales, en las unidades provinciales, con el desarrollo de la neonatología, la perinatología, la genética, en nuestro hospital pediátrico con las terapias intensivas pediátricas y acá en el caso del hospital Gustavo Alderguía Lima con la polivalente. El pasado año fue el primero con respecto a décadas anteriores en que aquí asistieron a menos de 3.000 partos, un decrecimiento sostenido de la natalidad que junto al elevado índice del bajo peso al nacer son desafíos para los profesionales en aras de revertir esa situación. Por lo tanto, tenemos que trabajar que la mujer piense en el embarazo, pero que aquella que piense en el embarazo sea aquella mujer que está apta para procrear y aquella que tiene una enfermedad crónica, que tiene un riesgo importante, pues tratar de nosotros, desde el punto de vista médico, ir compensando todos esos riesgos. Una mayor preparación de quienes se desempeñan en áreas claves ligadas a este programa de salud cubano demandará de líneas investigativas aplicadas a sus competencias profesionales en estrecho vínculo con el empleo de la ciencia. Es un programa muy técnico que requiere de que nuestros especialistas, de que nuestros médicos y nuestras enfermeras cada día estén en una constante superación. Por lo tanto, este año vamos a estar enfrascados y vamos a dirigir nuestras acciones a la preparación tanto del equipo básico de salud como de nuestros profesionales pediatras, postetras, enfermeras, personal técnico, porque el programa técnico infantil es muy amplio y de una forma que casi todos intervenimos en el mismo. Educar y dirigir acciones de promoción para la salud hacia los principales problemas que inciden en el programa de atención materno e infantil es otro de los desafíos. Con otra mirada, poder llegar a las situaciones más vulnerables, a la población más vulnerable, es decir, desde el trabajo en la adolescencia, del trabajo con la planificación familiar, con el riesgo reproductivo preconcepcional, con todos los aspectos que, desde el punto de vista de enseñanza, podemos darle a nuestras madres, a nuestras embarazadas, a nuestras familias y que tenemos que hacerlo de una manera hoy diferente. Será el 2023 una etapa también compleja por las limitaciones que impone al sistema sanitario del cerco económico norteamericano. No obstante, a ello volverá a sobreponerse el gremio para sumar nuevos hitos en el programa materno e infantil de la provincia. Mayelin del Sol, Notisur.